Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 13, ya estamos a mitad de temporada, Kenobi nos enfrentamos a Demon Palomos House, una alianza latina muy conocida, actualmente ocupan el cuarto lugar en esta temporada y bueno en la sección 1 nos tocó darle al camino 4, por lo que vimos el enemigo había desplegado con bastantes luchadores repetidos, entonces estábamos muy seguros en esta guerra porque pues decidieron colocar poca diversidad y eso aumenta nuestras probabilidades de ganar por mucho la verdad, y bueno entonces estábamos muy confiados, por eso es que me vieron potenciarme nada más con un potenciador de 30 runas de daño de ataque y uno verde de los que pues regalan en las gestas, y pues si, empezamos un poco mal contra esa domino, me llegó a golpear con su gancho, no quería activar lo que es el eludir por eso es que luego fui muy lento al momento de hacer el doble eludir con su gancho de la domino, pero pues afortunadamente no me quitó mucha vida, ya de ahí ya teníamos la pelea controlada no me volvió a tocar para nada y se murió, cuestión de un minuto, un pequeño error que me costó poco más del 20% de vida, pero pues afortunadamente no ha pasado mayores ahí mi compañero me dio energía porque pues él se encargaba de darle al jefe, entonces no tenía que darle a ningún otro camino y bueno en el siguiente nodo teníamos a Medusa, aplicar la misma estrategia, dejar que Quake eluda por sí sola y en el siguiente golpe tratar de hacerle parada al enemigo para que le podamos hacer más cargas de terremoto y así quitarle bastante daño con la conmoción al momento de activarse y vea nada más una conmoción o eran dos ya y pues prácticamente muerta la Medusa, entonces aquí hay que tratar de matarla antes de que se active lo que es el nodo de aspecto de guerra que se vuelve imbloqueable todos sus golpes, entonces ya Quake no serviría mucho afortunadamente pues no dio ningún problema y ahí mandando el mensaje a los muchachones ahí porque andaba muy alterados empezaron a insultar a unos cuantos y bueno ya saben, típico de todos los latinos que nos insultamos entre todos y pues sí, en el siguiente nodo me tocaba darle al subjefe Morningstar, así es Quake es una muy buena opción para darle a este luchador porque pues no tenemos que golpear a la Morningstar ya que si la golpeamos cuando la conmoción está activa me puede activar lo que es hemorragia por golpearla esa es una de las habilidades de ella y pues bueno, tenemos a Quake, la ventaja de clase hace que le quite más mi conmoción, mi terremoto y pues sí, han pasado 40 segundos y ya tenemos a esa Morningstar en 20% prácticamente, nada más cuestión de que se acabe esta conmoción y boom, creo que le tiro gancho no, no, no le tiré, esperé a la próxima conmoción, aseguré y pues sí en esta guerra de hecho nada más usé a Quake, si se dan cuenta en el equipo que llevé llevé a Black Widow para la sinergia con la Quake para que pudiera aludir todo de Domino ya que a mí me tocaba darle a dos de ellas, la primera ya la había matado sin problemas y la segunda me tocaba en el salvaguarda que veremos luego, bueno ahí verificando que estaba grabando porque luego se me olvida, entonces hay que asegurarnos ¿no? porque si no luego van a decir que no grabo todas las peleas y no, no chavos, no sean malos conmigo y pues sí, vean nada más un terremoto a ese Spider-Man, creo que ese Spider-Man era rango 4 nada más creo no sé si era rango 5, tiene muy poca potencia la verdad los enemigos no tienen muchos rangos 5 todavía, se ve que están poniéndole muchas ganas y pues poco a poco ¿no? todos comenzamos así afortunadamente no tuve ningún problema con ese Spider-Man, no me potencié para nada como ustedes pudieron ver ahí era, avancé antes de, justo antes de dormir dije vamos a gastar esta energía para que pues mañana temprano ya si me bajaron el nodo mi compañero de la línea 4 que le tocaba bajar, porque a mí me tocaba el siguiente nodo entonces dije, ah bueno pues vamos a esperar, vamos a gastar esta pequeña energía y a esperar a mañana y pues sí, en el siguiente nodo pusieron a Venom Venom no es muy mal luchador en este nodo porque Venom tiende a usar solamente el especial 2 en este nodo por su nodo local y aparte pues cada 8 segundos se vuelve imploqueable entonces no muchos saben eludir al 100% el especial 2 de Venom incluso a mí a veces se me dificulta dependiendo de qué tan lejos esté o qué tan cerca esté de él hay veces que lo puedo eludir muy bien, sin problemas pero hay veces que si estoy muy pegado o si estoy muy muy alejado no me da tiempo entonces hay que tener mucho cuidado con Venom afortunadamente pues era Quake puedo matarlo sin problemas, sin necesidad de acumularle poder y ahí esperando a que se digne a cargar el dichoso servidor porque ya vieron que los servidores de Caban son muy lentos y bueno ya al día siguiente ya nada más faltaba como hora y media para terminar, 1 hora 40 ya la guerra estaba más que ganada llevábamos al enemigo por 20 bajas mínimo más o menos entonces ya no importaba si moría o no entonces pues ópera obviamente tratar de sacar la guerra sin bajas y pues activé nada más el potenciador de 30 runas de furia y que bueno me tocó una guerra barata por así decirlo porque pues no tuve que gastar potenciadores de los grandes afortunadamente los enemigos comenzaron bien al comienzo pero pues afortunadamente nuestra defensa hizo su trabajo y ellos cometieron bastantes errores entonces ya eso nos aseguró para que pues no tuviéramos que usar potenciadores y esta pelea contra Nick Fury es un poco peligrosa más si usas a Quake porque pues tengo desventaja de clase en este nodo cada 8 segundos activa lo que es su imbloqueable se lo llego a poder anular si la conmoción está activa al momento de activarse el imbloqueable se lo anulo y bueno ya saben que Nick Fury tiene que morir una vez para que reviva el real Nick Fury y pues bueno ya de ahí se acorta la pelea pero aquí no me puede golpear porque si me llega a golpear y me causa hemorragia ustedes han visto a lo mejor en algunas otras peleas que esa hemorragia es brutal y su daño también es brutal entonces literal tienes que tener nervios de acero cuando luchas contra Nick Fury usando a Quake y afortunadamente no me dio ningún problema tomó bastantito tiempo porque pues como les dije no estoy potenciado prácticamente para nada y aquí también cometí un error contra esta Domino pero afortunadamente todo salió bien aquí si puedo eludir todos los golpes de Domino porque pues no hay nodo de Spite que es poder a raudales pero creo que pasando esta conmoción cometo un ligero error creo que ahí a ver es un golpe ahí la patada eludí un poco antes el gancho perdón el doble golpe de Domino entonces eso provocó que mi timing fallara olvidé que tengo que esperar un poco más de tiempo después de que me hace el doble golpe para poder eludir los siguientes golpes se me olvidó ni modo errores que suceden pero pues ya de ahí dije ok no me puede volver a golpear no tengo potenciador de invulnerabilidad activo ni otros potenciadores así que pues vamos a darle entonces esperé que se terminara la comenzara la conmoción de nuevo y decidí ir por ella y golpearla para que se muriera y pues afortunadamente ya no pasó a mayores nada más perdí vida me costó unos cuantos orbes ni modo pero pues son orbes que se van comprando gracias a la gloria y pues prácticamente no nos gastamos nada de runas más que cuando compramos potenciadores de furia que pues cuestan 30 runas entonces bueno ya le echamos unos dos orbesitos más a esa Quake y nos tocaba darle a la mole en el nodo de que entre más combo tienes más daño te hace el enemigo entonces aquí pues prácticamente es un desperdicio poner a la mole como nodo yo creo que hay mejores nodos para ponerla a ella pero pues que bueno que nos lo pusieron acá porque pues la maté muy fácil la verdad ni siquiera se le activa el escudo de protección aquí a la mole porque quien sabe pero pues durante toda la pelea si no me equivoco en ningún momento se le activó afortunadamente y pues vean nada más 3 conmociones 50 segundos y ya lo tenemos al 40% y he de decir que es una mole rango 5 y pues un saludo también al enemigo al zoro dijo que ahí en el chat de guerra dice que iba a salir en esta guerra y pues bueno amigo saliste gracias por ver mis videos también de antemano te lo agradezco y pues si ni modo te estoy matando a tu mole muy fácil pues afortunadamente pues domino a Kuei y pues ya tenemos pues ya 10% a esa mole ya entro al con la maestría de asesino le voy a quitar más daño todavía ha pasado prácticamente minuto y medio y pum se murió se murió esa mole no representó ninguna dificultad afortunadamente estaba preocupado un poco en esta pelea la verdad de decirlo estaba preocupado contra este Namor no quería que me reflejara nada de daño de vuelta ya bien que hace unos meses atrás estaba muy bugueado tanto que si me golpeaba así como me está golpeando ahorita que estoy eludiendo todo me reflejaba todo el daño que yo le hacía entonces entonces dije no vaya a ser que caban en esta última actualización la haya cagado de nuevo pero afortunadamente todo iba bien o eso creía y este y pues dije nada más ok pepe trata de mantener la conmoción activa lo máximo posible porque como le estoy aplicando desventajas eso quiere decir que la habilidad de Namor se va a activar que es hacer las cargas de atrocidad para poder cargar su Imperius Rex y ya ven que cuando llega a sus 30 cargas de atrocidades carga su Imperius Rex y carga las 3 barras de poder y que si es rápido la computadora en ese momento me activa el especial 3 y prácticamente me puedo llegar a morir entonces ya tenía 11 cargas de atrocidad pero pues afortunadamente ya había activado la última conmoción ahí dejé ir mi gancho no se murió entonces dije ok bueno no creo que llegue a las 30 cargas y vean vean nada más cuántas cargas consiguió en ese último lapso de tiempo que si yo dejaba de cargar el gancho con Quake y haciendo la conmoción cargaba las 30 rapidito y bueno ahí si pudieron darse cuenta ni modo hubo un pequeño fallo de mi compañero Rector que le tocaba darle a esa araña sigilosa con Ghost se murió ni modo al final terminamos dando tres bajas en mi grupo muy bueno la defensa de Demon la verdad estaba muy estaqueada pusieron bastantes luchadores muy fuertes así que pues yo creo que tres bajas fue muy buena guerra para nosotros porque pues igualmente no todos se potenciaron a lo grande algunos si porque pues les gusta asegurar y pues tienen los recursos ya saben que muchos de los gringos aquí que comparten alianza conmigo pues se pueden dar el lujo de potenciarse fuertemente sin ningún problema no como nosotros los pobres que nos mantenemos a como podemos y bueno en este último nodo que me tocaba era Warlock ay no les había dicho el nodo global que teníamos que nos había puesto el enemigo en esta guerra era el de Bulwark entonces obviamente tenía yo que darle con Quake a este Warlock porque Warlock con el nodo global de Bulwark uff es una bestia como defensor pero afortunadamente en este nodo para Quake es muy fácil siempre y cuando la tengas dominada de esta manera porque entre más dominada la tienes pues más cargas de terremoto le puedes llegar a hacer y pues por ende le vas a hacer más daño entonces por eso es que no doy time out para de ninguna manera entonces vean nada más literal el único fallo que tuve ahorita fue que bloqueé un ataque de él y hasta ahí nada más cuestión de un minuto cuarenta segundos y se murió se murió ese Warlock y bueno ahí esperando a que mi compañero del Monster se bajara al Warlock y por esta ocasión vean se lo bajó a la primera ya vieron que creo que hace como dos guerras no hace como tres guerras creo le tocó darle al Warlock y también se murió bueno no dio time out porque falló al momento de cargar la furia cargó su regeneración y eso hizo que diera time out y bueno en esta vez si lo bajó a la primera enhorabuena para mi compañero y pues si amigos nuevamente salimos con la victoria ya vamos a la mitad de esta temporada llevamos seis guerras ganadas vamos invictos ya he de decir que como están los standings estamos 500k de puntos arriba del segundo lugar eso quiere decir que poder podemos darnos el lujo de perder una guerra y aún así todavía continuaríamos en el primer lugar cosa que obviamente no vamos a hacer a estas alturas o sea tal vez si la última guerra si nos llega a tocar a alguien los dejemos ganar o no es tanto dejarlos ganar sino que pues tal vez no gastemos objetos ni para limpiar entonces dependiendo ustedes ya saben como somos nosotros tratamos de ahorrar recursos no por los que tienen bastantes recursos de mi alianza sino por los que tenemos pocos como pues yo por ejemplo y no solo yo bastantes de mi alianza la mayoría latinos somos codos y pues si amigos pues muchas felicidades a mis compañeros Jedi Master y a mi compañero Blitz que salieron MVP al igual que yo en esta guerra y pues si amigos un saludo a los chavos de Demon los que son buena onda ya saben gracias por seguirme también en mis videos algunos de ellos de hecho ahí está el Kurt en esa alianza y pues les deseo lo mejor a todos ustedes y pues ojalá ahí logren el Master tal vez tal vez se les complique un poco el Top 3 porque como está la situación ahora en enfrentamientos de guerra si ustedes quieren conseguir el Top 3 pues tarde o temprano nos van a enfrentar a nosotros porque así es como lo tiene controlado Kabam de esa forma cada vez que una alianza entra al Top 3 es casi seguro que nos va a tocar en la siguiente guerra contra nosotros por eso es que a nosotros últimamente se nos han complicado las guerras y es un poco más de gasto debido a eso pero pues o sea se entiende porque pues si quieres llegar a si quieres ser el Top pues tienes que ganarle a todos los Tops entonces pues ni modo a Demon solamente puede haber un ganador ya saben cometimos menos errores y para la próxima yo creo que una recomendación no lo tomen a mal traten de ir Diversidad 150 porque ustedes saben que nosotros comenzamos perdiendo luego luego como 20 luchadores muertos y ya habíamos muerto dos veces entonces una recomendación pueden hacerlo no les sugeriría que lo hagan contra nosotros para que así se nos facilite más broma sale y pues bueno amigos espero y les haya gustado este video fue solo guerra con Quake pero pues fueron muy buenas peleas a mi parecer unas que otras difíciles bueno cuatro peleas difíciles no me atrevería a decir hasta cinco peleas difíciles y no hubo necesidad de potenciarme muy fuerte y pues ya saben amigos que si les gustó este video pueden dejar su like si no se han suscrito suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba video y pues ya amigos sin más me despido nos vemos en el siguiente video bye